Bueno, hay mucha actividad en la zona céntrica, han salido a la calle en este momento la gente que quiere que vuelvan los deportes, amateurs, que quieren que vuelvan los gimnasios. Hay una manifestación en el patio Olmos y seguramente le van a hacer una propuesta al gobierno para que abran esas actividades. Yo no sé si los van a dejar o no, porque protestar es una cosa, pero que los dejen... Que los dejen, que los habiliten es otra, pero bueno, tienen que trabajar, Pato. Bueno, nosotros teníamos a nuestro movilero, Gustavito Visellares, ya en el final del programa, te saludamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Ahí se escuchan los bombos, mirá. ¿Qué tal, Pato, Moni? Buen mediodía para ustedes. Estamos acá en patio Olmos con la protesta de los complejos deportivos y federaciones y asociaciones deportivas amateurs. Estamos con Darío, puntualmente, de la Cámara de Cancha de Fútbol, para que nos cuente un poquito, Darío. Bueno, el motivo de la protesta ya lo sabemos, pero ¿quiénes están nucleados hoy acá? Hoy por hoy estamos nucleados en la mayoría de las canchas de fútbol de Córdoba, de lo que es pasto sintético, de fútbol 5 y fútbol 7. Como ya saben, lo que nosotros reclamamos es la posibilidad de poder trabajar con una de las actividades deportivas más fuertes de Córdoba, que es el fútbol sintético. Es un deporte que se practica al aire libre, en lo cual hemos marcado la trazabilidad en los meses que nos dejaron trabajar y prácticamente tuvimos cero contagios. Entonces, lo que estamos reclamando principalmente es, primero, que nos escuchen, que nos abran la puerta para poder dialogar y, por sobre todas las cosas, que nos den la posibilidad de volver a trabajar. ¿Cómo sigue ahora la movilización? La movilización, bueno, hoy es quedarnos acá aproximadamente media hora más, 40 minutos, pero es, como te dije, que nos abran la puerta del gobierno para poder hablar, dialogar y ver cómo son los pasos a ir para poder trabajar. ¿En su momento hubo reuniones? ¿Los protocolos de ustedes fueron presentados, fueron aprobados o no? Nosotros tuvimos unos protocolos prácticamente presentados a nivel AFA, es algo que prácticamente cero por ciento de posibilidad de contagio, los jugadores vienen, se cambian en su auto, se higienizan antes de entrar. Estamos trabajando sin los bares, o sea, únicamente fútbol sin tercer tiempo, que es lo que reclaman, pero hoy por hoy hay todo lo que es el fútbol ilegal, el tercer tiempo ilegal y nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar. ¿Cuántos meses llevan en total de parates desde que arrancó la pandemia en marzo del año pasado? Ya llevamos casi un año prácticamente sin trabajar, entre los primeros nueve meses más estos meses que no han estado cerrados. Inclusive la posibilidad de trabajo que nos dieron fue en un horario restringido, que es donde normalmente nosotros el horario que trabajamos, a partir de las 23 horas hasta las 23, 24 horas, y el horario que teníamos de cierre era las 20, 21 horas. ¿En los próximos días no hay una reunión de parte de gobierno con ustedes? ¿Va a haber otra movilización, me imagino, la semana que viene? Y la idea es seguir movilizándonos hasta que tengamos la posibilidad de que nos atiendan, nos reciban y nosotros podamos rever qué necesitamos de modificar para poder volver a trabajar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, nos estábamos viendo. Así pasaba, chicos, Darío de la Cámara de Gignasios y Cancha de Fútbol. Siguen ustedes ahí, Pato Moni, en la recta final del programa. Gracias, gracias, Gustavito. Perfecto, hermosa nota ahí con la gente en vivo que está intentando que una actividad que también está muy golpeada, los que tienen canchita de fútbol, canchita de tenis, los que alquilan, los que trabajan a diario, que no lo pueden hacer desde hace mucho tiempo. Y usted sabe, señora, porque los impuestos llegan, los impuestos llegan, la luz llega, las cosas llegan y la gente no labura y eso es grave, es grave. Bueno, ahí está.